La primera de lotodón, cuartos por montón, tu lotería al mediodía. Con su quiniela, palé y tripleta, les da la bienvenida al sorteo de hoy, lunes 31 de agosto de 2020. Buena suerte a todos. Feliz inicio de semana República Dominicana. Gracias por acompañarnos en la entrega de este lunes de tu sorteo de quinielas, la primera de lotodón, tu lotería del mediodía. Yo soy Lady Álvarez y estamos transmitiendo en vivo para ti a través de Digital 15 y Luna TV en todo el territorio nacional. En este lunes te deseo la mejor de las suertes y espero que ganes cuartos por montón junto a nosotros en el día de hoy. Te invito desde ya a ser parte de nuestra familia en las redes sociales. Síguenos en todas nuestras cuentas en arroba la primera don e ingresa en nuestra página oficial www.laprimera.do para más información de nuestros productos y sorteos. Si no te encuentras en tu casa a la hora de nuestra transmisión en vivo por televisión, no te preocupes. Disfrútala en nuestra página oficial en Facebook o ingresa en nuestro canal oficial de YouTube para ver este y sorteos anteriores. Gana muchísimo dinero con nosotros iniciando la semana, realizando tus jugadas de quiniela, palé y tripleta en nuestra red de agentes autorizados en todo el país, manteniendo el distanciamiento social y haciendo uso obligatorio de tu mascarilla. Para certificar y fiscalizar la transparencia y credibilidad que te ofrece tu sorteo de quinielas, la primera nos acompañan las autoridades. Con nosotros en esta entrega nos acompaña en representación del Ministerio de Hacienda, el licenciado Ricardo Rodríguez. En representación de la Lotería Nacional, el licenciado Alexandro Rosó. Con nosotros la licenciada Casilda Abad, representante de la firma de auditores externos, consultores TV y Martínez, y el licenciado Teodoro Eusebio, notario público. Iniciamos así nuestro sorteo de este lunes. De inmediato comienzan a sortearse nuestros polos previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. Y nuestro primer premio corresponde al bolo número... Cero nueve. Nuestro segundo premio corresponde al bolo número... Cuarenta y cuatro. Y nuestro tercer premio de este lunes corresponde al bolo número... Noventa y nueve. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores del día de hoy. A ti que estás ahí en sintonía con nosotros, no importa en cuál provincia de la República Dominicana te encuentres. Te invito ya mismo a visitar nuestra red de agentes autorizados en todo el país y realizar tus jugadas de quiniela, palé y tripleta. Para más información y contacto directo con nosotros, síganos en todas nuestras cuentas, en las redes sociales, en arroba laprimeradón, e ingresa en nuestra página oficial www.laprimera.do para más información de nuestros productos y sorteos. Si te perdiste de nuestra transmisión en vivo por televisión, disfrútala en nuestra página de Facebook o ingresa ya mismo a nuestro canal oficial de YouTube para ver este y sorteos anteriores. En este momento se muestran en pantalla los números ganadores del sorteo de hoy, lunes 31 de agosto del año 2020. El primer premio corresponde al bolo número... Cero nueve. El segundo premio corresponde al bolo número... Cuarenta y cuatro. Y el tercer premio corresponde al bolo número noventa y nueve. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores desde el lunes. Si no ganaste con nosotros iniciando la semana, no te preocupes. Mañana reencuéntrate con nosotros a las doce del mediodía por Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de tu sorteo de quinielas, la primera de Lotodón, tu lotería del mediodía. ¡Feliz inicio de semana! ¡Felicitamos a los ganadores! Mañana volveremos a esta misma hora y por este canal con otro sorteo de quiniela, pala y tripleta de la primera de Lotodón. ¡Cuartos por montón!